Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar un poco de las precipitaciones con las que estarían contando en el territorio mexicano y el Istmo Centroamericano. También analizaremos lo que pasa en el Caribe. Las precipitaciones intensas para este momento serían sobre todo en Centro América, en las costas de Nicaragua. También algunas regiones del estado de Quintana Roo en el sur de México podrían estar contando con precipitaciones un poco intensas e incluso con bastante actividad elíptica. Algunos territorios del norte de la República Mexicana como el estado de Coahuila y Durango también estarían contando con precipitaciones pero serían bien escasas. En el norte, tanto el noroeste estadounidense como el suroeste canadiense continúan teniendo problemas con los ríos atmosféricos y las intensas precipitaciones. En la costa este de los Estados Unidos para los próximos días se estaría desplazando una tormenta de nieve bastante importante que se estaría desplazando hasta el territorio de Labrador y eventualmente hacia el mar de Labrador con más precipitaciones para esos territorios canadienses. Vean, estas serían las precipitaciones bastante leves en el norte de México para este momento y así se mantendrá para los próximos días. Si habrán precipitaciones debido a humedad que estaría ingresando desde ambas regiones, tanto del Golfo de México como del Pacífico, hacia algunas regiones causando precipitaciones con esos canales de baja presión, pero que un nuevo frente frío se estaría desplazando desde los Estados Unidos para el día 4. Aunque las precipitaciones con las que podemos ver será sino hasta el día 6 que realmente algunas regiones del noreste de México puedan contar con precipitaciones. Para este momento podemos ver que están las precipitaciones en el sur de Chihuahua y en algunas regiones del estado de Durango. Para las próximas horas de esas precipitaciones, todas esas precipitaciones con las que estarían contando acá en este momento se desplazarán hacia Chihuahua, hacia el estado de Coahuila, perdón, y eventualmente dirigiéndose hacia el estado de Texas en los Estados Unidos. En el sur de México podemos ver cómo es el sur extremo sur del estado de Veracruz, aunque son bien pocas las precipitaciones y esporádicas. Chapas y algunas regiones de la península de Yucatán, pero son pocas realmente, bien, bien esporádicas. Es esta región que podemos ver acá, el norte del estado de Quintana Roo, donde estarían contando con precipitaciones intensas posiblemente en esa región y con bastante actividad elíptica, aunque para las próximas horas estarían ameinando. Vean, esto es lo que estaría pasando a priori en el territorio mexicano en cuanto a las precipitaciones, no son demasiadas, son bien escasas realmente las precipitaciones con las que estarían contando en la República Mexicana. Algunas regiones del norte de Guatemala, la costa norte hondureña y sobre todo las costas nicaragüenses, es allí donde realmente estarían contando con precipitaciones bastante intensas, bastante fuertes en el territorio centroamericano. En el Caribe, Jamaica, el oriente de Cuba muy escasa las precipitaciones y la española. Algunas regiones del oriente de la República Dominicana, el occidente, pero sobre todo en Haití. Esas serían las precipitaciones con las que estarían contando tanto en México como en los otros territorios. Para el día de mañana, las precipitaciones con las que estarían contando en México serían bien escasas realmente. Es sobre todo Nicaragua, donde podemos ver que para el día de mañana, estas precipitaciones que podemos mover acá, se estarán desplazando para las costas de Nicaragua, creyendo precipitaciones posiblemente bastante intensas. Vean que para mañana, sobre todo nubosidad para el noreste de México y algunas esporádicas precipitaciones para algunos territorios de la República Mexicana. Tanto estas regiones cercanas a Veracruz, en el sur posiblemente Oaxaca y Chiapas, en Guatemala, Belice, pero sobre todo Nicaragua para el día de mañana. Es donde realmente espera precipitaciones bastante fuertes, posiblemente intensas para la tarde. La costa norte-ordureña, Costa Rica y Panamá también estarían contando con precipitaciones. Verán, si nos desplazamos para el día 4, veremos como un posible nuevo frente frío se avecine hacia el noreste de la República Mexicana. Sin embargo, no podemos ver ninguna precipitación que estaría dejando para este territorio del noreste de la República Mexicana. Tendremos que desplazarlos hasta el día 6. Vean, es hasta el día 6 que realmente podemos ver como un frente frío se estará desplazando hacia el Golfo de México y eventualmente trayendo algunas precipitaciones para el estado de Tamaulipas, posiblemente Nuevo León y algunas regiones de Coahuila. Pero tendríamos que desplazarnos hasta el día 6. Sin embargo, no parece que fuesen precipitaciones realmente importantes porque si analizamos las próximas, para los próximos días la acumulación de precipitaciones, nos damos cuenta de que prácticamente para los próximos 3 días no aparece absolutamente nada en esta región, ni en el noroeste. Es sobre todo acá, en estas regiones del sur de México donde aparece alguna precipitación. Si lo analizamos para los próximos 5 días, es prácticamente lo mismo. Muy esporádicas las acumulaciones. Incluso para los próximos 10 días, vean, es muy poca la precipitación. Para los próximos 10 días, nos muestra que alguna leve precipitación posiblemente sea sobre todo para el estado de Sonora y el estado de Chihuahua. En el sur, para algunas regiones esporádicas de Oaxaca y algunas regiones del estado de Veracruz, es sobre todo en Centroamérica, como podemos ver acá, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y algunas regiones de la costa norte hondureña, donde realmente, posiblemente sean estas regiones donde cuenten con precipitaciones intensas para los próximos días. La República Dominicana, Puerto Rico, las Antillas Menores y algunas regiones del oriente de la isla de Cuba. Pero como podemos ver, los próximos frentes fríos, más inmediatos, aparentemente no estarían trayendo mucha precipitación para la República Mexicana. Sí que posiblemente cuenten con precipitaciones debido a esos canales de baja presión y humedad que estaría ingresando tanto del Golfo de México como del Pacífico para estas regiones del noroeste de la República Mexicana. Pero por lo demás, realmente las precipitaciones con las que estarían contando o con las que podrían contar para los próximos días en México no serán demasiadas. Sí que lloverá, pero no muy intensamente. Por otra parte, si analizamos las nevadas, como estábamos comentando, verán que en este radar podemos ver un poco, tenemos una perspectiva un poco más clara, vean todas estas regiones que podemos ver acá en Quebec debido a todas esas precipitaciones y hay más en camino como podemos ver acá. Prácticamente todos los territorios del sur de Canadá contando con precipitaciones. Y estas son leves. Hasta hace algunos días las precipitaciones en forma de nieve con las que estarían contando o estaban contando en estas regiones del sur, los territorios del sur de Canadá, eran realmente impresionantes. Esto no es nada. Fue impresionante como hace algunos días todos esos territorios del sur de Canadá estaban contando con unas nevadas impresionantes. Otra de las regiones que podrá contar con precipitaciones para los próximos días posiblemente bastante importantes es el territorio español. Acá podemos ver cómo este río atmosférico estaría llevando algunas precipitaciones para las islas británicas y eventualmente también será afectado este territorio de España en la península ibérica. Verán, acá podemos ver cómo para el día 6 más o menos un posible nuevo río atmosférico estaría impactando estos territorios del noroeste estadounidense y eventualmente a Canadá una vez más. Un nuevo río atmosférico, vean, llevando precipitaciones bastante intensas para esos territorios. Vean, muchas precipitaciones. Si analizamos la costa este, acá podemos ver también cómo será el desplazamiento de esas precipitaciones bien intensas desde el sureste de los Estados Unidos. Se desplazarán precipitaciones que causarán nevadas realmente importantes para estas regiones de Labrador, Canadá, y eventualmente se estarían desplazando algunas de estas para el mar de Labrador. Acá podemos ver cómo ese río atmosférico estaría impactando España. Para el día 3, 4, vean, acá ya para el día 4 habría precipitaciones bien importantes para este territorio español en Europa. Y uno más, para el día 6 más o menos, más precipitaciones posiblemente en forma de nieve para el territorio de la península ibérica. Muchas precipitaciones importantes para Europa para los próximos días. Vean, acá podemos ver cómo uno tras otro para los próximos días estarán impactando sobre todo ese territorio de la península ibérica en Europa. Vean, impresionantes las precipitaciones futuras, sobre todo para esta región. Estas pocas precipitaciones con las que estarían contando en el norte de México y el sur de los Estados Unidos es debido a, en parte, a ese fenómeno natural de la niña que es sobre todo para estos momentos, vemos cómo es el sur de Canadá y esta región de los Estados Unidos que estaría generando más precipitaciones. Y esta región supuestamente tendría que ser la que menos precipitaciones reciba debido a ese efecto, a ese fenómeno meteorológico de la niña. Ya veremos si la situación cambia para los próximos días, pero por el momento es las precipitaciones bastante escasas con las que estarían contando en México y así se mantendrá para los próximos días. Ya veremos qué sucede. Vamos a ir actualizándolo cuando lo creamos conveniente porque realmente no está sucediendo demasiado. Cuando se active un poco más, lo seguiremos actualizando. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!